La montaña guerrero del amor Hijo de este tiempo, el molino Comple niño parido pues, en plena selva Para llegar al fin, a la victoria Para llegar al fin Te cambió estos veinte años Y tu pica no Por causa de esta guerra Necesaria Por la caromboza flor De la esperanza Autor anónimo Del amor a un marido silencioso En la montaña guerrero del amor La vida Hijo de este tiempo, el molino Comple niño parido pues, en plena selva Para llegar al fin, a la victoria Para llegar al fin Para llegar al fin, a la victoria Para llegar al fin, a la victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!